Hola, soy Sol Cruzay, estamos acá haciendo el calendario de Viva Colombia 2015 y quiero invitar a todas las mujeres para que se hagan el autoexamen, ya que estamos apoyando la lucha contra el cáncer de mama. Gracias por ver el video. Acabamos de terminar nuestras fotos con Sol Cruzay, una modelo bogotana. Con ella pasó algo muy particular y es que encontramos una de las mejores vistas que tenemos del casco antiguo para el calendario. Encontramos dos spots súper importantes de Panamá como son la Plaza de Bolívar y esta catedral que representa mucho para el público panameño y también para la gente que además quiere encontrarse con edificios históricos en Panamá. Entonces pues nada, espero que las disfruten y ahí van las fotos de Sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!